Si eres de los que sustituye la leche de vaca con leches vegetales, quédate a ver este video y vas a saber por qué no es tan recomendable hacer esta sustitución. Muchos de los pacientes en consulta me dicen que toman leche de almendras o leche de arroz porque la leche de vaca no es tan saludable. Es una creencia que ha estado muy arraigada en estos últimos años y me veo en la tarea de desmentir un poco esta cuestión. Más adelante les voy a hacer un video solamente analizando los lácteos y viendo evidencias científicas sobre los lácteos en general. Pero este video va a ser exclusivamente de las leches vegetales. Son buenas, son malas y todo lo relacionado alrededor de estas tan famosas leches vegetales. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal y hoy estoy muy emocionada de hablarles de este tema tan preguntado también por mis pacientes sobre todo. En redes sociales casi no me preguntan, pero a mis pacientes sí muy seguido. Y este video lo quiero dividir en tres puntos principales del por qué no recomiendo tanto la leche vegetal. Ojo, no estoy diciendo que no sea saludable. Claro que sí, en algunas cuestiones pudiera ser rescatable su consumo, pero no lo hace totalmente nutritivo. Acuérdense que no hay alimentos buenos ni malos. Simplemente debes ver si el alimento en cuestión te favorece o el alimento en cuestión no te favorece. Así que vamos a empezar. En el punto número uno tenemos que son un poco difíciles de conseguir. Las de más fácil acceso son las industrializadas. Y cosas así. No quiero decir tantas marcas, ese es de manera general. Y bueno, es de las más accesibles que hay, que hay hasta de sabores y colores. Pero no siempre son de la mejor calidad. Generalmente sí saben muy ricas, pero es porque tienen muchísimos aditivos. Y digamos, los sustitutos de azúcar no son tan malos como se piensa. Ya les hice un video hablando acerca de eso, se los voy a dejar por aquí. Pero, ¿qué pasa si por el contrario están saborizadas o endulzadas con azúcar? Muchas veces podemos llegar al exceso fácilmente en cuanto a azúcar. Recordemos que aunque no es un veneno o no es tan adictivo como lo dicen, pues en exceso sí puede llegar a dañar la salud. En caso contrario, cuando hay una leche que es orgánica o hecha de manera artesanal, que no es industrializada, pues es un poquito más difícil de conseguir. Y además de eso, se encarece un poco, porque como se echa a perder muy rápido, tiene una descomposición muy acelerada, pues tienen que ganarle algo, ¿no? Entonces por eso se eleva un poquito el costo en tiendas naturistas o personas que se dediquen a hacer leche artesanal. Pues se eleva un poco el costo. Y el problema es que las leches vegetales artesanales no contienen una tabla nutrimental que te informe qué cantidad de semillas o qué cantidad del fruto del que está hecho contiene verdaderamente la leche. Y puede que esté muy, muy diluida y a alto costo no se me hace muy factible. Entonces ese es un punto negativo que no me gusta de las leches vegetales. El punto número dos es que tienen un precio muy elevado. Son costosas porque cuando se realiza la leche vegetal se necesita muchísimo fruto para poder hacer un producto verdaderamente líquido. Entonces se desperdicia mucho, mucha semilla, mucho fruto y por eso se eleva el costo. Además, como ya te dije anteriormente, pues su durabilidad en buen estado es poco. Si tú consigues una leche vegetal artesanal de buena calidad va a subir mucho más el costo porque quiere decir que no está tan diluida. Ahora, digamos que baja un poquito el costo pero está muy diluida. Ok, ya gastaste esa cantidad y si la obtienes no vas a poder conservarla por mucho tiempo comparado con, por ejemplo, leche de vaca que por la pasteurización dura un poquito más refrigerada. Digamos que la consigues de manera industrializada que es un poquito más barata que las artesanales y las puedes conservar por un poquito de más tiempo. Porque repito, también tiene la pasteurización, pero ¿qué crees? En los ingredientes no te va a gustar ahí la parte nutrimental, ¿verdad? Porque aunque puede estar baratas, pues se hace barato el coste porque a lo mejor tiene emulsiones, tiene gomas, tiene edulcorantes. Y aunque no son del todo malos estos ingredientes porque no perjudican la salud, pues lo que menos vas a estar consumiendo es leche y tú por lo que estás pagando es por leche. Así que no te conviene tanto consumir leche vegetal. Eso es otro punto en contra. Y el punto número 3 y este es el punto más importante del video porque quiero que quede bien claro sobre este tema. Las leches vegetales, claro que sí son nutritivas, pero no tanto como se piensa. Generalmente, cuando tú exprimes un fruto, pues parte del fruto o parte de las vitaminas y minerales y todo esto que te aporta un fruto seco, pues se va a quedar en el gabazo. Pues las leches son todo el líquido que trae y al igual como si exprimeras una naranja que a los pocos segundos, a los pocos minutos, sus nutrientes se oxidan, igual pasa con este fruto. Podrás sí tener algunos de sus nutrientes ya exprimidos, pero no te van a durar tanto en el producto como tal. Ahí te puedo decir que, bueno, es nutritiva esta leche porque sí, tiene los nutrimentos de este fruto seco, pero no tanto porque la mayoría de sus nutrimentos se queda en el gabazo. Como te dije anteriormente, se necesita mucho fruto seco para poder hacer estas leches. Pero es por eso, porque solamente se queda en la leche una pequeña concentración del agua que contiene el fruto seco. Digamos que exprimimos almendras, solamente se queda la grasita y el juguito. Todo el gabazo se va a tirar, ¿ok? La leche vegetal en esta parte se compone principalmente por vitaminas, minerales y agua. A lo mejor un poquito de proteína, poquitito y muy poquitito también de grasas. Ya los carbohidratos vienen con los aditivos que les puedan poner para hacerlas de un sabor más agradable. Entonces, viéndolo de ese modo, es pura agua con vitaminas y minerales que tienen poco tiempo de vida. No te conviene tanto. Comparado con una leche animal que va a tener alto contenido de proteínas, dependiendo de la presentación, va a tener cierto contenido de grasa y una cantidad considerable de carbohidratos, pero generalmente de la lactosa propia de la leche, no aditivos como en el caso de las leches vegetales. Como te dije, te voy a hacer un video exclusivo hablando de las leches animales y los lácteos en general, para que tengas más amplio este panorama y puedas comparar estas dos. No te digo, toma siempre leche de vaca, pero aquí ya te di algunas opciones a considerar para que no te vayas con la finta de que las leches vegetales son la mejor opción. En este punto, ya que llegamos aquí, pues te conviene mejor consumir el fruto seco, la semilla como tal, las almendras, los cacahuates, el arroz, la soya, en un guisadito, con otros complementos como verduras, como tu tortilla, como tu arroz. Y puedes hacer un platillo más completo. Ahora, si quieres combinar estas dos partes, si eres vegano y quieres combinar estas dos partes, bueno, pues puedes comer un yogur y adicionar los frutos secos. A lo mejor frutita con yogur y le pones su ajonjolí, le pones sus almendras y ya es un plato más completo y te va a nutrir muchísimo más que si solo consumieras la leche vegetal. Así de simple es, vas a obtener muchos más beneficios comiendo el fruto seco como tal, almendras, soya, ajonjolí, cacahuate, esas de manera entera a que si las consumes en forma de leche. También podemos tener en cuenta que si no quieres consumir la fruta entera, bueno, existen las cremas, la crema de cacahuate, la crema de avellana, la crema de almendra y aunque si también es carito, es costoso, pues son más nutritivas que las leches. ¿Por qué? Porque pues es una mezcla, si se muelen las semillas, pero queda en ella también su gabazo y ahí ya tienes todos los nutrientes hechos puré, así lo podemos decir como una buena analogía. Es el fruto hecho puré y nada más es eso. Por ende, sus grasitas van a conservarlo con una mayor vida de anajel, por así decirlo. Es decir, te va a durar más tiempo sin echarse a perder. Así que de manera nutricional y de manera de durabilidad, pues sí te conviene mejor consumirlos en crema que consumirlos en leches. Ahí está el punto a favor. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Un video cortito, preciso y conciso para decirte las razones por las que no recomiendo tanto las leches vegetales. Si tú tienes alguna duda acerca de este tema o quieres complementar otro, otra cosa para armar otro video, pues mándame un mensajito privado. Yo te voy a dejar las redes sociales aquí para que vayas, me sigas, me mandes mensajito, comentes, les des like y todo lo que tú quieras. También te invito por favor que me ayudes con un like en este video y lo compartas a todas las personas que les gusta mucho las leches vegetales. Para que tomen en cuenta este punto, ojo, ojo, no estoy diciendo que sean malas, simplemente hay mejores opciones para consumir frutos secos que leches vegetales. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!